Conocemos el que te dedica al canto. Tengo agua porque la pago. Pero con esto, con esto. Y el agua la tengo porque la pago. Y yo también tengo ahí... Tienen que ir al ayuntamiento, echarles huevos los que tienen que solucionar el problema. Llevo 6 horas aquí, mi hermano. Que yo me están costando el dinero. Pues hoy y a mí... Y a mí que es co... Yo respeto la huelga y tú la respetas. ¡Claro! Que la respetamos, estamos aquí. Pero la estamos respetando. ¡Yo! 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 Pero digo, ¿por qué? ¡Yo! 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 ¡elingt! ¡Gracias!